un saludo para todos siguiendo con lo del armado del short killer colocamos todos los componentes que hemos traer en esta carcasa que era de un adaptador de una fuente de una tv sony de 19.5 voltios tenemos el módulo aquí del relay el módulo pwm tenemos este módulo de fuente que lo utilizamos para alimentar tanto el módulo pwm como el módulo del relay era de 5 voltios pero éste lo modificamos para que tire casi 12 voltios en la salida para alimentar los componentes ya que el relé es para 12 voltios colocamos un suite de encendido para que no quede directo y lo tienen y lo conectamos directamente a la corriente alterna aquí quedó por el frente estas dos fichas de aquí son la salida para hacerla la limpieza de cortos en el panel y esta es la entrada que se va a alimentar con una fuente de laboratorio ajustable entonces lo que vamos a hacer es que vamos a taparla para empezar a hacer la prueba acá ya lo tenemos armado una caja pueden ver vamos a conectarlo a la corriente por aquí al lado atrás está el suite de encendido porque no me quedó espacio al frente colocamos un led indicador vamos a conectarlo a la corriente y ver si todo sale bien ahora como pueden ver si trabaja con la corriente directa al corriente alterna directo a la línea ahí tenemos el módulo encendido el led indicador en estos pulsadores de acá bajamos la frecuencia y subimos la frecuencia vamos a alimentar con esa fuente de laboratorio tenemos 15 voltios en la salida que van a ir conectados en estas dos fichas y estas son para la salida acá ya tenemos todo armado el cable que va hacia la fuente de laboratorio y estos cables que vienen al tester como pueden ver hay variaciones en el voltaje vamos a subir la frecuencia ahí empieza a haber variaciones en la salida y está a cinco ciclos por segundo y pueden ver ahí se varía a más ciclos y está trabajando este es el short killer que se armó acá en el taller recuerde que si el vídeo es de su agrado los invito a suscribirse al canal compartir darle like comentar comentar y nos vemos en el próximo vídeo